Solo 5 puntos en este torneo tiene como objetivo principal empezar a limpiar esa pobre imagen de la mano de Liseche. El plantel está más unido ahora y queremos sacar esto adelante. Es lo que queremos todos y bueno, empezar ahora concentrado con muchas ganas y bueno, a encarar esto de frente. De 14 partidos los azucareros han ganado 1, han empatado 2, los otros 11 fueron derrota. Esta noche buscarán su segunda victoria frente a Blooming. Esperemos que la suerte nos acompañe, porque trabajo siempre lo hemos vendado al máximo, así que tratar de sacar esto adelante. Más allá de aprovechar el mal momento de los azucareros, la academia buscará ampliar su ventaja en este torneo. Nosotros tenemos que pensar en lo que venimos haciendo, en el trabajo, en la paciencia para encontrar el espacio. Blooming, quien está concentrado en Santa Cruz, solo espera la hora del viaje, para enfrentar esta noche a Guavirá en la Caldera del Diablo. Va a ser complicado, pero creo que estamos con muchas ganas y muy motivados por seguir ahí arriba.